Todo me recuerda a ti, cosita que me hace feliz, cara de niña traviesa, mi querido tierno y dulce sol. Papá mañana no estará aquí, toca en un pequeño café, pero aunque esté lejos siempre cantar para ti. Adriana, eres toda mi vida, mi reto chiquitín, pequeña traviesa, mimosa y coqueta. Ana, nanita nana, nanita nana, para ti Adriana. Ana, nanita nana, nanita nana, para ti Adriana. Ana, nanita nana, nanita nana. Eh, diña que tú, si no. Gracias por ver el video